Youtube ya deja patrocinar canales. Paga 4,99€ a tu gamer favorito que ganas. La compañía de Mountain View está experimentando con nuevas formas de apoyar a los creadores de contenido dentro de su plataforma de vídeo en Streaming Youtube. Frente a Twitch, que es una solución específica para Streaming de videojuegos, Youtube Gaming no consigue despegar por encima de la platina principal. Sin embargo, sus creadores tienen cada vez más ventajas, y por tanto adicientes para seguir quedándose. El Super Chat, las donaciones de sus suscriptores y ahora también patrocinios. Youtube genera beneficios de las campañas publicitarias de marcas y empresas, y de ahí reparte también los ingresos con sus creadores de contenidos, en función de las visualizaciones de sus vídeos y otros muchos factores. Pero ahora, la compañía de Mountain View ha introducido el patrocinio de canales. Esto no está enfocado al pago por parte de marcas y empresas, sino por parte de los suscriptores de un canal que quieran ir un paso más allá. Y por el momento, el precio es de 4,99€ al mes en un pago recurrente que se puede cancelar en cualquier momento, pero ¿por qué hacernos patrocinadores de un canal? Patrocinar un canal de Youtube. ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace y qué beneficios aporta a un suscriptor dentro de la plataforma de vídeo de momento, al menos en España, lo de patrocinar un canal de Youtube está en fase de pruebas. Y solo está en unos pocos canales como, por ejemplo, el del Rubius. En su caso, al hacernos patrocinadores del canal contamos con una insignia exclusiva para los comentarios y echa de directo, un emoji personalizado para los directos, directos privados, un rango especial en el servidor de Discord y acceso a contenidos exclusivos dentro de la también nueva pestaña de comunidad en Youtube. Las ventajas de los patrocinadores son determinadas por el propio creador de contenidos. La insignia y los emojis serán comunes a todos los canales susceptibles de recibir patrocinio, pero pueden ser personalizados por el administrador del canal. Y en el caso del Rubius, ya hemos podido ver que los directos privados o los contenidos exclusivos en la pestaña de comunidad son iniciativas propias. Son algunas pequeñas ventajas para los suscriptores, que por ello tendrán que pagar 4,99 euros al mes.